Si no das like en los próximos 10 segundos, absolutamente nada pasará. Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro videíto chicos, donde les voy a enseñar un bug que me han pedido bastante. Este bug sirve para crear su propia skin chicos, el cual está bastante, bastante genial, porque podemos hacer nuestra propia skin. También podemos hacer un intercambio de gestos, en plan ponerle un gesto, como están viendo a esta skin, esta skin no suele tener ese gesto. Hay otro bug para hacer esto, pero eso se los diseñaré en otro video, ya que esto simplemente es para cambiar la skin. Crear tu propia skin con skins que tengas en el juego, sin utilizar programas externos, sin mover archivos del juego, sin hacer nada, simplemente utilizando un bug. Lo primero que tenemos que hacer chicos, es venir aquí a nuestro locker, vamos a elegir, ojo, poner mucha atención, una skin que tenga casco, y se lo tenemos que quitar, por ejemplo, voy a buscar una por aquí, esta, ¿vale? Esta sirve muy bien chicos, porque como están viendo en estilos, tiene casco. Entonces lo que tenemos que hacer chicos, es quitárselo. El color de aquí abajo da igual, pero tenemos que dejar sin casco la skin. Solamente funciona con skins que tengan casco chicos, y de ahí en fuera la otra da igual. Vamos a tomar dos skins. Vamos a tomar skin A y skin B. Nuestra skin A va a ser la skin con casco, y nuestra skin B va a ser la skin que queramos nosotros. Les digo, de una vez que no funciona con todas las skins, por ejemplo, esta de aquí, no funciona con esta. Hay unos bugs que no funcionan con esta skin chicos, así que, si ustedes intentan hacer algunas combinaciones, no se preocupen si en algunos no les sale, porque hay skins con las que no se puede. Entonces, una vez que tenemos seleccionada nuestra skin A, que es la skin con casco, yo ya he probado cuáles skins funcionan. Funciona esta, también funciona esta. Se los tenemos que quitar chicos, como pueden ver, quitarle el casco. Funciona esa, también funciona, ¿dónde está? Esta de aquí chicos, la de nivel 100, esta también funciona. Y creo que hay otras más que funcionan, como por ejemplo la de el astronauta de la temporada 3, también otra de unos motoristas, también funciona otra de... ¿Cómo se llama? Bueno, literalmente, skins que usen casco, solamente eso. Si la skin no lleva casco, no funciona. No funciona tampoco esta, porque como pueden ver, no se le puede quitar el casco, así que con esta no va chicos. Así que, una vez que ya tengamos localizada nuestra skin que tenga casco, que en mi caso va a ser esta la primera, vamos a ponerla en favoritos. Para ello, asegurarse chicos, que ninguna otra skin esté en favoritos. Vienen aquí, y si tienen más skins en favoritos, quitarles, quitarles a todos el favorito, y dejar solamente la de el casco. Una vez que ya tenemos nuestra skin con casco, hay que decidir a qué skin, nuestra skin B, le vamos a poner la cabeza de esa skin. Solamente tienen que hacer la cabeza de las skins que tienen casco. En mi caso, este de aquí, que es el viajero eterno, vamos a poner otra skin. Yo voy a elegir, por ejemplo, palito de pescado, vamos a ponerlo en favorito, y una vez que ya tenemos nuestra skin A, y nuestra skin B, lo que tenemos que hacer chicos, es venir aquí, ¿vale? Aquí, le damos a la X, una vez que ya no tengamos nada, vamos a elegir una mochila que creamos que le quede a esta skin. Eso sí, les recuerdo, siempre, 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 la skin A, que va a ser la skin con casco, va a ser la skin de la cual se le va a guardar la cabeza, la cabeza. Y la skin B, que en este caso, es el palito de pescado, es a la skin que se le va a guardar el cuerpo, ¿vale chicos? Aunque aquí, con esta, creo que pasa algo muy extraño, ahora lo vamos a ver. Una vez que ya tenemos eso chicos, tenemos que buscar una skin que creamos que le quede bastante bien, perdón, una mochila, yo en este caso voy a elegir una un poquito random al azar, una que quede medio graciosa, por ejemplo, esto puede ser. Una vez que ya tengamos nuestra mochila chicos, vamos a dejar esto así, ¿vale? Y vamos a ir aquí, en los, en las skins, vamos a poner ahora, la de skin aleatoria, le vamos a dar click, y tenemos que estar muy pendientes, a la skin que nos va a aparecer en la mochila, porque siempre, siempre en la skin que nos vaya a aparecer aquí, va a ser la skin que tenemos que quitar, en nuestro caso, va a ser la skin B, porque esa es la skin que vamos a quitar, la cabeza, para ponerle, la de la cabeza A, que en este caso, es la skin del viajero eterno, más o menos ahora que salga el bug, me van a entender un poco, ya lo tenemos los dos en favoritos, así que ahora, hay que repetir el paso chicos, como en este caso, nos ha salido el viajero, que es la skin A, vamos a seguir haciéndolo, hasta que nos salga, la skin B, en este lado, vamos a volver aquí, le damos X, volvemos otra vez aquí, le volvemos a poner random, y, vale, todavía no ha salido, vamos a volver a hacerlo, X, otra vez a random, nos salió la skin de palito de pescado, ahí está, le volvemos a dar a random, no sale, a veces tarda chicos, a veces sale a la primera, eso depende mucho, de el juego, así que, no se preocupen, si no sale la primera, seguir intentándolo, hacerlo más rápido, yo en mi caso, como ya más o menos lo sé, ahí está, ya más o menos como lo sé, pues ya les digo de una vez, que suele tardar a veces, y ahora que tenemos, la skin B, que va a ser la skin, a la que le vamos a quitar la cabeza, vamos a venir aquí, vamos a venir a favoritos, y vamos a deseleccionar, la skin B, nunca vamos a deseleccionar, la skin que le, vamos a quitar la cabeza, solamente la skin, que va a tener el cuerpo, que en este caso, es el palito de pescado, lo quitamos de favoritos, y volvemos ahora aquí, a donde están todas las skins, y luego subimos todo, todo esto, y le damos a skin random, y ahora, prepararse, porque se viene, un palito de pescado, con una cabeza de fuego, ahí lo tenemos chicos, primer skin, que combinamos, o que creamos, en este caso, ha salido una skin, skin de palito de pescado, muy rara, muy fea, que yo creo, que nadie se compraría, pero bueno, vamos a hacer otra combinación, para los que no sepan, como era, ya en este caso, probamos la, la esta de palito de pescado, recordar chicos, skin, A, va a ser, a la que le vamos a quitar, la cabeza, que en este caso, es la skin, que tenga casco, que es el viajero eterno, y la skin B, a la que le vamos a poner, la cabeza, que en este caso, fue a palito de pescado, antes de que me digan chicos, hay algunas cosas, que no funcionan, por ejemplo, si intentas combinar, una skin de chico, que es este viajero, viajero eterno, con una chica, no se por qué, pero hay veces, en las que no salen, de hecho, se los voy a probar, a ver si, a ver si, lo pueden observar, un poquito mejor, vamos a dejarle el cuerpo de la chica, y vamos a ponerle la cabeza, del viajero eterno, les recuerdo chicos, hay veces, que si combinas chico con chica, no funciona, así que tratar de combinarlo, con el mismo sexo, en este caso, pues, hay unas que si funcionan, ya les diré, más o menos, unos ejemplos, conforme vayamos viendo las skins, vamos a volver a hacer el bug, ya tenemos nuestras dos skins, en favoritos, aquí están, las dos que vamos a juntar, vamos a volver a hacer el bug, tiene que salirnos, la skin, a la que le vamos a dejar el cuerpo, en este caso, es la chica, esta, ahí está, les digo, a veces sale la primera, otras veces no, vamos aquí, le quitamos, la skin, que le vamos a poner el cuerpo, y dejamos la skin, que le vamos a dejar la cabeza, y ahora, si volvemos a hacer el bug, creo que no funciona, porque ya les digo, que hay veces en las que combinas un chico con una chica, no funciona, pero, bueno, pero esta vez si ha funcionado, bueno, no me lo esperaba chicos, hay combinaciones que no he hecho, hay otras en las que no funcionan, en este caso, si ha funcionado, pero, está muy rara, esta combinación, muy 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 rara chicos, de hecho, uno de los suscriptores, me dijo, en directo, que cuando yo estaba haciendo este bug, hicieron concurso chicos, en plan, un video, donde ustedes, todas, 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 todas las combinaciones que hagan, me las manden, vale, esa vez ha salido la primera, me ha salido chubus, así que vamos a quitar a chubus, desactivar, vamos aquí, volvemos a poner, en skin random, y vale, como acaban de observar, esa vez, si ha funcionado, chico con chico, y en la otra anterior, chica con chico, no funcionó, pero bueno chicos, los que les estaba comentando, vamos a probar por mientras, otra combinación, que queda muy guapa, que es la, la versión de la chica, dejarme quitar esta, que esta ya la probamos mucho, vamos a probar esta, hay una combinación, muy buena, en skins de chicas, que es esta de aquí, la osita, con la del casco blanco, en este caso, queremos el cuerpo de la osita, vamos a ver, que nos salga, aquí en la mochila, la skin de la osita, así que hay que repetir esto, sin skin, vale, ahí está, ahora vamos aquí, deseleccionamos, la skin de osita, que es a la que le vamos a poner, la cabeza, vamos aquí, y ahora, mirar la magia chicos, porque esta skin, mirar, lo que hemos hecho, le hemos quitado, la cabeza, de osita, a esta skin, está super, super genial chicos, no sé ustedes, que opinan, decirme en los comentarios, cuánto califican, las creaciones, que estamos haciendo, en este video, y ya lo que les estaba comentando chicos, voy a hacer un video aparte, así que todos ustedes, hacer combinaciones, con sus skins, recordar, necesitas una skin, que tenga casco, y una skin, la aleatoria, la que tú quieras, vale, solamente esos dos requisitos, la skin A, tiene que tener, un casco, y la skin B, pues da igual, pero tiene que ser, en preferencia, del mismo sexo, o sea, tiene que ser chica con chica, y chico con chico, entonces chicos, todos ustedes, hacer sus combinaciones, y mandarme la captura, por Instagram, chicos, mi Instagram, está ahora mismo, en pantalla, para que ustedes, puedan, mandarme, sus fotos, de sus mejores capturas, sus mejores creaciones, que yo voy a hacer, un video, reaccionando, a sus mejores creaciones, más o menos, un título así, reaccionando, a las skins, creadas por mis suscriptores, algo así chicos, así que, crear sus propias skins, y mandarme captura, y otra cosa, otra cosa, muy, muy, muy curiosa, que pasa, les dije que una de las skins, con las que funcionaba, era esta, y con esta, pasa algo muy curioso, y es que, a esta skin, cuando haces el intercambio, no se queda, la cabeza de esta skin, recuerden que les dije, que todas las skins, que tengan casco, se queda su cabeza, en la otra skin, pero aquí está al revés, con esta, se queda el cuerpo, vamos a hacer el cambio, con la skin, de palito de pescado, para que vean, más o menos, a qué me refiero, para que puedan ver, vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer el cambio chicos, ahí me acaba de salir, palito de pescado, y tenemos que quitar, ahora palito de pescado, que es la skin, que queremos en este caso, la cabeza, para ponérsela, a este cuerpo, y queda algo así, y es que chicos, es lo que les digo, con esta pasa, esto extraño, puede que con otra skin, pase algo similar, que en vez de que se le cambie la cabeza, se le cambie el cuerpo, pero eso, decírmelo ustedes, con las pruebas, que vayan haciendo chicos, ahora lo que voy a hacer, va a ser otra prueba, de hecho, otra skin, muy, muy, muy guapa, que me han dicho en el directo, que les ha gustado bastante, dejarme quitar primero un favorito, la que tengo, es, hacer la combinación, de esta, con, la skin, esta de acá, hacer esta combinación chicos, sale una skin, muy, muy, muy guapa, que yo si me la compraría, la verdad, vale, nos tiene que salir esta, recordar siempre la skin, que nos tiene que salir en la mochila, es a la que le queremos poner la cabeza, en excepción, de que se haga el cambio, con la skin, que les enseñé, de nivel 100, en caso de que vayan a hacer con, donde está, en excepción de esta, en esta no es la cabeza, en esta es el cuerpo, vale, ahora hacemos esto, y, mirar chicos, es, es, super, genial, esta skin, me gusta, demasiado chicos, no sé ustedes, yo creo que le doy un 10 de 10, así que chicos, por Instagram, mandarme, sus mejores creaciones, que voy a hacer un video, reaccionando, a las creaciones de ustedes chicos, así que ponerse a hacer creaciones, la mejor que hayas hecho, mandeme la captura, por Instagram, y saldrás en el próximo video, vale, de hecho, vamos a probar una más, que sería con esta, que queda bastante genial, vamos a quitarle la, vale, ya está, vamos a probarla chicos, vamos a hacer el cambio por aquí, nos tiene que salir, aquí en esta parte, la dama roja, en la mochila, vale, ahí está, y ahora, vamos a deseleccionarla, porque nos tiene que salir, la cabeza, de esta de aquí, y debería salir, ahora, ha salido chicos, es que mirar, que belleza, de skin, y con la mochila, que le he puesto, queda, super, super bien, no sé ustedes, que opinen chicos, a mi me ha gustado, este bug, para crear tus propias skins, y está bastante bien, por ejemplo, si intentamos buscar, otra versión más, con esta también, queda muy, muy, muy bien, de hecho, se lo voy a probar ahora, para que ustedes lo puedan ver, la combinación, vale, tiene que salirme la lujo, en este caso, también se puede ser invertido chicos, en plan, que quiten la que sale, en este lado, vale, ahí está, vamos a quitar la lujo, vamos aquí, y volvemos, a poner esto de aquí, en aleatorio, y pasa esto, muy extraño, muy extraño, es que mirar, la skin, no se ve mal, o sea, la postura que tiene, y todo eso, pero el pelo, es como, que no, sabes, como que el, pelo negro, que tiene, en forma de colitas, no combina mucho, lo de los mechones, que tiene de pelo, en la parte de enfrente, eso queda super bien, en plan, como si fueran mechas, de, de otro color de, de pelo, pero, las colitas que tiene atrás, eso sí, ya, no me gusta mucho, pero igualmente, la combinación, creo que está bien, y ya, otra combinación, que me ha gustado, demasiado, es la combinación, con, esa, con la surfera, mirar como queda chicos, mirar como queda, la combinación, nos tiene que salir, la surfera, en la forma, en la parte de la mochila, aquí nos tiene que salir, vale, aún no sale, siempre recordar, esquina, es la del casco, skin B, es la que queramos, y aquí nos tiene que salir, en la mochila, siempre la skin B, puede haber excepciones, al hacerlo al revés, eso ya es cuestión, de que ustedes lo prueben, hacer los cambios, y que me manden por Instagram, qué es lo que les apareció, qué es lo que pasó, y esas cositas chicos, de hecho, voy a poner algo más por aquí, ahí está, la tenemos chicos, y mirar, qué hermosa, se ve la skin, ahora que la quite, mirar la combinación, de estas dos rubias, mirar, vamos a poner esto aquí, preparados chicos, ahí va, mirar el pelo que tiene, qué bonito, se le ve el pelo chicos, mirar, ya de, en algunas partes del pelo, se ve un poquito deforme, el cabello, porque no es como, el mismo color exacto, pero es que mirar, la combinación del pelo, le da como un peinado, no sé, muy bonito, que me gusta bastante, no sé ustedes chicos, es en plan, como que lo tiene más largo, que la, que la futbolista normal, y está bastante genial chicos, casi olvidaba, decirles, que esto no es solo todo el truco, porque, este truco también lo pueden usar, para probarlo a skin, con bailes que estén en la tienda, y si, acabo de hacer este conjunto, de skin pelona, pero, mirar en la tienda chicos, podemos ver, esta skin que hemos creado, haciendo cualquier baile, de la tienda, y eso está, super genial, muy épico, si ustedes quieren probarlo chicos, también pueden hacerlo, pero, si se vuelven, a la parte de juega, el bug se deshace, pueden regresar aquí, entre taquilla, tienda de objetos, y seguirlo viendo, en plan, aquí y aquí, y siguen viendo el bug, pero, si vienes a la parte de juega, el bug se pierde, y vuelves aquí, y ya no lo vas a tener, vale, más que nada, avisar eso chicos, también recordarles chicos, que todos los que utilicen, mi código, de creador, en la tienda del Fortnite, Gato Ron Ron, aparecerán, en un video, como este chicos, como estos chicos, que están ahora mismo, en pantalla, boom, 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 muchas gracias chicos, por utilizar mi código, de creador, en verdad, se agradece muchísimo chicos, espero, les haya gustado, muchísimo, este bug, lo utilicen, me manden sus capturas, sus mejores creaciones, y nada chicos, reventar, ese botón de likes, y comentar, en el chat, si ustedes, utilizan, ya mi código, Gato Ron Ron, para ver si han llegado, hasta esta parte del video chicos, así que comentar, comentar abajo, muchas gracias chicos, nos vemos, hasta la próxima, y, chao, y, chao, Oh no, oh no, 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 no